Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, vamos a ver en imágenes en los próximos 10 minutos lo que ha dado de sí el Bajo Aragón histórico en cuanto a información se refiere. Precisamente hace apenas unos días comenzaron oficialmente estas rebajas de invierno y por ese motivo hemos salido a la calle para preguntarle a los bajoaragoneses si realmente aprovechan estos primeros descuentos. Vamos a verlo. Este año todavía no he comprado, pero sí que suelo aprovechar alguna vez alguna rebaja que me interese y que diga, ¿la tengo que comprar? Pues me espero 10 días, por ejemplo, y la compro. Con 426, alquiler, lua, agua, sin ayuda de asistentes de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar en el chino y te sale cara al final? No, no suelo ir a comprar. Cuando compro es algo que necesito y ya está. No, no soy de ir a las tiendas y mirar por aquí y por allá. No. Hombre, sí podemos, sí, sí. Claro, se compra bien. Sí, alguna vez, aunque no tengo mucho dinero. Cuando necesito una cosa voy y la compro y no hace falta esperar rebajas. ¿Para qué voy a comprar una cosa? Que no la necesite y tenerla en el armario. Para tenerla yo, que la tengan ellos. Ya está. Pues esto es lo que nos han contado los Bajo Aragoneses acerca de estas primeras rebajas de 2017. Y precisamente llega el nuevo año y con él los nuevos propósitos. ¿Quién nos ha propuesto para este nuevo año hacer deporte? Gimnasio Premium Fitness lo vamos a poder hacer. Por ese motivo, Yolanda Tello nos trae la recomendación semanal. Mi propósito para este año es hacer deporte y por eso vengo a Premium Fitness. Además de utilizar las máquinas, hay actividades como yoga, pilates, zumba, crossfit. Así que no hay excusa para ponerte en forma. Pues lo tendremos muy en cuenta para nuestro pronóstico para hacer deporte de cara a este 2017. ¿Y qué va a pasar con el pronóstico del tiempo para este fin de semana? Pues les anuncio que viene un nuevo descenso notable de las temperaturas a partir de este fin de semana. Para este fin de semana se espera una bajada brusca de las temperaturas. Después de un par de días de tregua donde se habían alcanzado temperaturas máximas de nada más y nada menos que 15 grados. Pero el frío vuelve de nuevo y las heladas se extenderán tanto en la jornada del sábado como en la del domingo. Y serán fuertes sobre todo en zonas de montaña. Eso sí, no se esperan precipitaciones, aunque por encima de los 1.200 metros podrían ser en forma de nieve, pero de forma muy aislada. En definitiva, el tiempo será estable y frío, como corresponde a las fechas en las que nos encontramos. Y anunciamos ya cambios importantes para la próxima semana, donde la nieve será la protagonista en gran parte de nuestro territorio. Y es que ya lo dice el refrán, el sol de enero poco duradero. Y tras el repaso de lo que va a ser el tiempo y las condiciones meteorológicas este fin de semana, vamos a continuación con el repaso de la actualidad y lo hacemos en titulares. Se cumplen las malas previsiones para la campaña actual de la oliva. Se estima que se podría alcanzar algo más de media campaña debido a las condiciones climatológicas adversas que se han registrado durante todo el año. En total, se podrían alcanzar entre 25 y 30 millones de kilos de olivas frente a los más de 40 pasados. Lo que más preocupa son los precios, aunque todo parece indicar que se mantendrán estables. La plataforma por el desdoblamiento de la Nacional 232 ampliará el plazo de adhesión de todas aquellas instituciones, asociaciones o particulares que quieran formar parte de ella. Hasta el momento se ha recibido más de medio centenar de solicitudes de unión a la plataforma, recordamos, creada en el mes de diciembre. Precisamente, uno de los últimos ayuntamientos que se han adherido a la plataforma ha sido el Ayuntamiento de Calanda. La propuesta salió adelante por unanimidad. Desgraciadamente, las buenas intenciones no hacen las carreteras. Las carreteras y las autovías se hacen con presupuestos en el presupuesto del Estado, que ahora están trabajando en el del 2017. Y cuando se vea el borrador de presupuestos del 2017, entonces veremos las buenas intenciones, si finalmente se acaban convirtiendo en realidad. El Ayuntamiento de Alcañiz consultó anoche a los vecinos para la elaboración de los presupuestos de este año 2017. Unas 50 personas trasladaron al equipo de gobierno sus peticiones, siendo la primera vez que se hace antes de las cuentas. En teoría, se aseguró que los presupuestos podrían estar acabados antes de final de mes. Las instalaciones del polideportivo son obsoletas y deficientes. Entonces, que se tome nota de ello para la mejora de la ecuación de esas instalaciones. Y vean lo que ha pasado esta semana. Un joven de Calanda ha sido denunciado por la Guardia Civil por llevarse su coche de forma totalmente ilegal del depósito municipal de vehículos de Alcañiz. Días antes, el coche había sido retirado de la vía pública por la grúa y el calandino decidió recuperarlo a su manera. Ahora se enfrenta a un presunto delito de daños y a otro de quebrantamiento de medida cautelar. Y los niños del Colegio de Maella han sido los ganadores del concurso Pinta tu Postal, organizado por el grupo de comunicación La Comarca. Esta semana han recibido sus premios así de contentos. Y finalmente las previsiones se han cumplido y la campaña actual de la oliva podría ser un 50% menor en comparación a años anteriores. De toda la comunidad autónoma, el Bajo Aragón Histórico podría ser el territorio más afectado. Y en verano se auguró una de las peores campañas de los últimos años. Incluso se aseguró que la reducción en la producción podría rondar el 30% teniendo en cuenta la intensa sequía vívida en todo el territorio en los últimos meses. Sin embargo, las previsiones han empeorado y los últimos datos apuntan a que se sobrepasará esta estimación. Bueno, esperábamos a priori media campaña y más o menos es lo que va a salir. Quizá algo más de lo esperado. Hemos tenido unas condiciones climatológicas pues un poco adversas a lo largo del año. Y bueno, digamos que si una campaña entera pues son a lo mejor 40-45 millones de kilos de olivas, nos vamos a quedar en la mitad más o menos. Por otro lado, las denominaciones de origen, Aceite del Bajo Aragón y Melocotón de Calanda, están de enhorabuena porque desarrollarán durante los próximos tres años una nueva campaña de promoción en todo el país gracias a una ayuda económica de 300.000 euros para cada una de ellas llegada de Bruselas. Y este fin de semana en cuanto a la agenda deportiva, la mirada está puesta en una nueva cita de la invernal, cita solidaria que se va a celebrar en el circuito de Motorland. Por ese motivo, nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta allí para contarnos cuál es la última hora. Este fin de semana se celebra aquí en Motorland Aragón una nueva edición de la invernal. Llega este año a la séptima edición. Evento, recordamos, de carácter deportivo solidario en el que se aglutinan cinco actividades deportivas. Ciclismo, handbike, atletismo, BTT y patinaje. La competición se va a desarrollar en dos jornadas. Mañana sábado, a partir de las nueve y media, arrancará la prueba ciclista. Cuando termine esa prueba, aquí también, en este circuito, tendrá lugar los entrenamientos de la categoría de handbike. El resto de categorías y disciplinas será para el domingo. A las nueve de la mañana partirán desde aquí, desde esta parrilla, los participantes de la BTT. A partir de las nueve, media hora más tarde, será el resto de disciplinas, es decir, atletismo y patinaje. Y dejaremos ya, para la sesión de la tarde, el handbike que comenzará a las tres de la tarde. Pero además de competir o de pasear tranquilamente con la familia o con los amigos por este trazado, también habrá otras actividades paralelas. Por ejemplo, en el paddock tendremos exhibiciones de bike trial. También le recordamos que todos aquellos que han sido de SEM pueden participar disfrazados. Una de las grandes novedades de esta séptima edición de la invernal. Y aquellos que también lo deseen, podrán recorrer el circuito por el exterior, por los viales, viéndolo totalmente distinto. Y por cierto, vamos a tener un piloto mundialista de Superbike. Aquí estará el sábado en la categoría de ciclismo Savi Fores. Bueno, pues nada más. Tan solo desearles una feliz invernal a todos los participantes. Y en cuanto a la agenda cultural para este fin de semana, comienza oficialmente la temporada de hogueras en el Bajo Aragón Histórico. Eva Bielsa nos lo cuenta. Todavía sin planes. El territorio celebra este fin de semana San Antón y lo hará con las tradicionales hogueras. En Nijar además con una rifa, chocolate y raspado. En Monrollo encenderán esta tarde la hoguera y durante todo el fin de semana una auténtica fiesta con actividades para todas las edades. En Castel Serás presentarán mañana sus reinas de fiestas y realizarán el pregón. La hoguera se encenderá por la noche. Y en Caspé se inaugura la exposición Arte de Todos para Todos, realizada por personas con discapacidad. Estos son los actos que les esperan el fin de semana en el territorio. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Este 2017 es tu año. Ponte en forma en Premium Fitness. Gracias Yolanda por tu recomendación y de nuevo también gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene, el próximo viernes puntual, en una nueva edición de Informativos Bajo Aragón. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!